Comienza el Plan Integral de Limpieza de San Juan de Alacant. Con esta iniciativa repartida en 33 jornadas de limpieza y que recorrerá todas las calles del municipio hasta la primera semana de junio, se pretende dejar las calles de San Juan listas para la temporada estival. En este plan de choque participarán dos choferes a los mandos de la barredora y la cuba y dos peones. Se realizará en un horario de seis y media a doce y media del mediodía y se prevé el corte de calles. Con la anterioridad en otras ocasiones se realizó de una manera no tan completa como se va a hacer este año, según me cuentan por ahí se ha realizado, pero solamente accediendo a algunas calles o algunas zonas del pueblo y en esta ocasión, como digo, hemos querido ser muy ambiciosos, como digo, motivados también por esas demandas de muchos vecinos, no solamente de los del casco urbano, sino de toda la localidad, que nos pedían que por favor se les tuviera en cuenta porque hasta en los últimos tiempos parece que se sentían un poco abandonados. El método que se acometerá consistirá en verter en primer lugar un líquido desincrustante. Posteriormente la máquina barredora soplará los restos que puedan quedar. Tras esto la cuba baldeará la zona y finalmente se barrerán los restos de suciedad. Es una cuestión también de civismo, no solo de actuación, pero bueno, con este refuerzo que vamos a implantar en el servicio de recogida de basura y de limpieza viaria, pues yo creo que vamos a conseguir lo que todos queremos, que es tener un municipio, un San Juan mucho más limpio. Esta limpieza intensiva se coordinará con otras concejalías como Parques y Jardines y Mantenimiento, que realizarán las tareas de revisión de aceras y desbroce de árboles simultáneamente.